5900-9432-701, que se sigue contra John Nelson Paulos por el delito de feminicidio agravado y alteración, destrucción del elemento material probatorio. A continuación, verifico la presencia de las partes. Fiscalía. Su señoría, muy buenos días para usted. Para su secretaria, el señor traductor, el señor defensor, apoderar a víctimas, a las víctimas, a la delegada del Ministerio Público. Se presenta Santiago Vázquez Betancourt, fiscal 71, especializado, adscrito a la unidad de juicios de la Dirección Seccional de Bogotá. Gracias, honorable juez. Bien. Primero que todo, escuchamos las víctimas, no el abogado. Protagonista es el procesado y la víctima. Víctima. Preséntese, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Laura Elena. Hidalgo Bolívar. Científica con la célula 52-530-349 de la Ciudad de Bogotá. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Felipe Tres Palacios Hidalgo, Armando Nueva Valentina Tres Palacios Hidalgo. Gracias por asistir a esta audiencia. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Daniel Felipe Tres Palacios Hidalgo, Hermano de Valentina Tres Palacios Hidalgo. Gracias a todos por asistir a la audiencia. Mi número de cédula es 1-2-3-3-5-9-5-5 en la Ciudad de Bogotá. Bien. Apoderada de víctimas. Muy buenos días, su señoría, y a todos los presentes a esta audiencia. Mi nombre es Lina Valentina Bautista Sáchica, identificada con cédula de ciudadanía 1-0-32-4-98-4-0-5 y tarjeta profesional número 361-632, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Acto en esta oportunidad como representante de víctima suplente en representación del doctor Miguel Ángel del Río. Ministro de Público. Su señoría, muy buenos días. Recibo un cordial saludo, saludo que hago extensivo a todos los presentes en esta audiencia virtual, quien se dirige a su honorable estrado, Andrea Alexandra Sánchez Murcia, Procuradora 2-19 Judicial Penal, quien actúa en este caso como agente especial, designada desde su inicio, desde las audiencias preliminares, para tales efectos. Y como no he hecho presencia ante su honorable estrado, allegué los documentos que me acreditan como procuradora, mi cédula de ciudadanía y la resolución, por medio de la cual me asignan como agente especial. Muchas gracias, su señoría. Perfecto. Ya revisé la resolución. Bien, el acusado se identifica, nombre, apellido y segundo. Hola, soy John Poulos. Mi número de pasaporte es 592-851-173. Sí, señora, muchas gracias. John Nelson Poulos, con número de pasaporte es 592-851-173. Bien, la defensa. Buenos días, su señoría. Un saludo que le hago extensivo a todas las partes intervinientes dentro del presente proceso. Se presenta John Freddy Espíndola Soto, identificado con cédula de ciudadanía número 80-175-191, tarjeta profesional 194-124, quien actúa como apoderado con fianza del ciudadano estadounidense John Nelson Poulos. Muchas gracias, su señoría. Bien, tiene traductor o traductora ahí en el momento. Se presenta. Buenos días a todas las partes. Soy Camila Camargo, traductora de confianza de John Poulos, con número de cédula 2000-012-485 de Bogotá. Revisito al traductor oficial de esta audiencia que por favor se presente. Sí, su señoría, muchas gracias. Leonardo Lozada Carvalho, traductor e intérprete oficial, con número certificado 0233 de 2007 de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Bien, entonces, hoy estábamos convocados para efectos de resolver una anulidad que había propuesto la defensa. La defensa, básicamente porque el acto de comunicación no fue el adecuado y esto conllevó a que no entendiera el acusado, el señor John Nelson Poulos, los hechos jurídicamente relevantes, asimismo su adecuación típica dentro de la legislación penal colombiana. En este orden de ellas, entonces, voy a leer el auto que resuelve esa solicitud de nulidad en los siguientes términos. El estado décimo penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá, distrito capital. El cuyo número de erradicación es 1100-1640-282023-025900, número interno 432-701. Procesado, John Nelson Poulos, delito de feminicidio agravado y el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Asunto, procede en esta oportunidad, esta adjudicatura, a resolver la nulidad propuesta por la defensa y solicita que se haga desde el acto de comunicación por parte de la traductora oficial. Hechos jurídicamente relevantes. El contexto de la actuación procesal se extrae que entre la madrugada y la mañana del 22 de enero del año 2023, John Nelson Poulos, tras sostener una relación sentimental con vocación de permanencia, en el interior del apartamento 802 del edificio Capadoxia, ubicado en la calle 101, número 21-17, luego de haber sostenido relaciones sexuales con la víctima, Valentina Tres Palacios Hidalgo, el señor John Nelson Poulos procedió a golpear de manera violenta y con sus propios puños a Valentina Tres Palacios Hidalgo. Luego ejerció presión con sus manos alrededor del cuello hasta causarle la muerte por asfixia, como resultado de un proceso serotípico hasta el punto de concebirla como un objeto personal. Ejerció actos de acoso y control sobre sus acciones y actuaciones de su víctima. controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes sociales e incluso contrató un investigador privado para que la siguiera instrumentalizó a esta mujer. Aprovechó su condición de hombre de contextura gruesa al dominar y reducir a Valentina Tres Palacios Hidalgo para extrangularla, la cual no pudo defenderse dada su inferioridad y desventaja física. Luego procedió a doblar el cuerpo de Valentina Tres Palacios Hidalgo, aprovechando la flacidez de su cuerpo y la empacó en una maleta de viaje azul de propiedad del procesado, dejando la cabeza de la víctima por fuera y la tapó con una toalla. La subió en un carro de mercado y la introdujo en el baúl del vehículo de placas JLR 991 de color gris. y procedió a dirigirse a la carrera 109 con calle 23E, vía pública de Los Cámbulos, localidad de Fontibol, y allí en un contenedor de basura La Rojo. Con esta última acción desplegada por John Nelson Paulos, pretendía el ocultamiento de elementos materiales probatorios como el cuerpo, la maleta y prendas a efecto de doblar la investigación con la esperanza que fue advertida. También arrojó el dispositivo celular de Valentina Tres Palacios en una zona pastosa aledaña al aeropuerto El Dorado, de la ciudad de Bota, el cual fue encontrado por un ciudadano y entregado a las autoridades respectivas. De la imputación. John Nelson Paulos se le imputó por estos hechos las conductas de feminicidio, artículo 104A, modificado por la ley 1761 de 2015, artículo segundo, feminicidio. Se define que en causar la muerte a una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurriría en prisión de 250 a 500 meses de prisión, obviamente. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. A. Artículo 104. B. Adicionado por la ley 1761 de 2015, artículo tercero. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. F. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión. Si el feminicidio se cometiere, F. Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. G. Por medio de circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 del Código Penal. Artículo 104, numeral séptimo del Código Penal. Señala. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose esta situación. Tal que se imputó a John Nelson Paulus los delitos de feminicidio agravado y el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Este último previsto en el artículo 454B adicionado por la ley 890 de 2004. Actuación procesal Surtido al traslado previsto en el artículo 339 Actuación procesal Surtido al traslado previsto en el artículo 339 de la ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal la Fiscalía realizó adiciones y aclaraciones sobre anexos, dividís y testimonios y también sobre los hechos jurídicamente relevantes. El Ministerio Público se refirió a los hechos jurídicamente relevantes solicitó a la Fiscalía determinar el contenido del artículo 104A sobre los literales A y B La defensa solicita a la Fiscalía aclare, modifique la acusación frente a hechos jurídicamente relevantes nuevos que no fueron imputados en audiencia de acusación y que se importaron por parte de la Fiscalía y que no corresponde a ese principio de progresividad de la investigación que aquí se estaría vulnerando garantías y derechos fundamentales de la nulidad la defensa del acusado señor John Nelson Poulos con fundamento en el artículo 457 de la ley 906 de 2004 invoca la nulidad por violación de garantías fundamentales el derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales que tienen que ver directamente con la comunicación que le realizó la Fiscalía al hoy acusado aclara la defensa que no tiene ningún tipo de oposición frente al acto de comunicación que ha realizado la Fiscalía frente a ello pese a que no está de acuerdo no obstante cumplió con ese estándar mínimo de poder realizar esa formulación de imputación de debida forma el motivo de su solicitud perdón el motivo de su solicitud es por la traducción indebida que se le realizó a John Nelson Paulus por la traductora en audiencias concentradas falló esa traducción y se viola el artículo octavo literal literal h de la ley 906 de 2004 2004 el cual enseña que el acusado tiene derecho a conocer los cargos que desean imputados expresados en términos que sean comprensibles lo cual no ocurrió por indebida traducción por parte de la traductora oficial se vulneraron las garantías fundamentales artículo 29 de la constitución nacional de 457 del código de procedimiento penal esa violación a esa norma sustancial se concreta en el numeral segundo del artículo 288 en sí, perdón numeral segundo del artículo 288 de la ley 906 de 2004 el cual señala que el contenido de esa imputación debe ser clara y en un lenguaje que sea comprensible y acá no ocurrió de igual manera el artículo 144 del código de procedimiento penal indica que no solamente tiene derecho a tener un traductor oficial sino que ese traductor debe ser idóneo y acá radica prácticamente la vulneración del debido proceso se dice que cuenta con un informe realizado por parte de Elisa García Méndez ella es una traductora con certificación del Consejo Superior de la Judicatura Rama Judicial la cual fue contratada por parte de la defensa con el fin de que realizara la traducción de un DVD la audiencia concentrada concretamente la audiencia formulación de diputación sobre la cual solicita la anulidad señala el defensor que salieron más de 300 frases y aparecen negrillas las situaciones las frases que indicó el ente fiscal y debajo de cada una de esa enumeración de esa frase aparece claramente lo manifestado por la traductora que en algunas ocasiones no concuerda si bien es cierto existen concordancias entre lo que dijo la fiscalía y lo que ella tradujo no quedó claridad frente al delito de feminismo las circunstancias de agravación se omitieron o fueron ambiguas algunas traducciones en lo que tiene que ver con inclusive hechos indicadores del tipo penal la defensa corrió traslado de un escrito con 43 folios suscrito por Carmen Elisa García Méndez ese documento arroja las siguientes conclusiones según la traductora verbalizado por la defensa en su postulación de nulidad observaciones generales un cuadro comparativo entre las frases del señor fiscal y las frases de la traductora oficial español al idioma inglés como traductora conocedora de la audiencia de la informe sobre las falencias de la traductora oficial quien actuó dentro de ese proceso son las siguientes primero falta de seguridad segundo frases incompletas como se puede ver en lo expuesto anteriormente tercero pronunciaba una palabra igual en diferentes contextos y cambiaba la pronunciación cuatro las oraciones tiene un orden gramatical en inglés faltó organizar el inglés las frases correctamente quinto el señor john nelson polos decía que entendía pero escuchando la traductora oficial hay frases bastante confusas sexto dejar terminar al fiscal la frase para que para que ella realizara la traducción correctamente séptimo faltó una buena pronunciación en el idioma inglés octavo la falencia técnica la traductora dudó mucho esto no da credibilidad su inseguridad en el trabajo realizado como traductora oficial noveno la traductora no es conocedora de términos en derecho cambió el sentido de las palabras jurídicas décimo faltó de parte de la traductora intérprete esperar hasta que terminara el señor fiscal su intervención la defensa se apoya en el artículo tercero de la ley 906 de 2004 el artículo tercero de la ley 906 de 2004 artículo 14 del pacto internacional de hechos civiles y políticos la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos caso almonacid arellano y otros versus chile que nos ilustra sobre el control de convencionalidad el caso Barreto Leiva versus Venezuela al momento del caso Barreto Leiva versus Venezuela que al momento de la acusación se debe tener en cuenta lo relacionado con el artículo 2b la C 275 caso Maldonado Ordóñez del 3 de mayo de 2016 la sentencia SP 4760 radicación 52 52671 entre otras y finalmente cita la sentencia de tutela 16 116 radicación 11 94 74 del 12 de octubre de 2021 también la defensa para sustentar su postulación de nulidad acudió a los principios que regulan este tema primero principio de protección no fue imputada esta causal a la defensa al juez ni a la fiscalía es atribuible a la administración de justicia y radica en la idoneidad de la traductora dos trascendencia no hay una comprensión de los cargos que fueron imputados por la fiscalía ese hierro de la traductora trasciende se conculca el derecho de defensa que John Nelson Paulos no podía hacer de manera clara y precisa su derecho a la defensa tercero con variación el artículo décimo de la ley 906 de 2004 señala que no hay otro remedio más que de que tal anulidad porque deberá retrotraerse hasta el acto de comunicación desde el momento en que se debe comunicar por la traductora en debida forma la imputación cuarto residualidad no existe otro más que solicitar esa anulidad y retrotraer esa actuación no hay forma que se pueda subsanar dicha situación quinto instrumentalidad la imputación es un acto de comunicación es un acto que tiene consecuencias de carácter sustancial como el principio de legalidad la prescripción impulsión de medidas de aseguramiento etcétera y sexto de acreditación invocó invocó el artículo 447 de la ley 906 de 2004 frente al derecho de defensa ignoración del literal h del artículo octavo frente al debido proceso por actos sustanciales y recrea lo establecido en el artículo 188 numeral segundo del código de procedimiento penal y recrea el artículo 188 numeral segundo del código de procedimiento penal el traslado de la solicitud de nulidad se pronunciaron en el siguiente orden fiscalía solicita que se rechace de plano esa solicitud porque no se presentó vulneración al debido proceso porque en la formulación de la imputación se cumplieron una identificación clara del procesado se comunica los hechos jurídicamente relevantes y se le indicó la calificación jurídica provisional y finalmente la posibilidad de allanarse o no a los cargos la fiscalía a través de la traductora oficial si comunicó hechos con trascendencia penal al procesado y para ello se apoya en el radicado 60 518 del 27 de abril de 2022 señala la defensa no puede hacer valer el principio de convariación cuando se le preguntó en la audiencia de formulación de imputación a John Nelson Paulus si entendía y comprendía los cargos indicó que si comprendía es decir el principio de convariación no fue acreditado por la defensa John Nelson Paulus si conocía la calificación jurídica se le indicó que fue por la condición de ser mujer que se le hacía la imputación frente a los artículos 104 A y 104 B señala la Fiscaría que de conformidad con el radicado 61 doble cero cuatro del 16 de marzo de 22 6 61 doble cero cuatro del 16 de marzo de 2022 la corte suprema de justicia ha indicado que en la petición de nulia cuando se verifican los principios en este caso con variación y trascendencia no tiene control judicial ni siquiera a solicitud de partes intervinientes también al citar el radicado 58 17 del 14 de diciembre de 2022 decisó la correcta imputación práctica y jurídica del delito de feminicidio no exige que la fiscalía se circunscriba alguna de las causales descritas en la norma basta entonces que se indique cuáles son los hechos que dan cuenta que el asesinato de una mujer se produjo por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género el apurado de las víctimas se pronunció así no habrá nulidad sin perjuicio es posible que la traducción de la intérprete no fuera mejor pero el acto de comunicación se cumplió lo que estamos enfrentados a lo que argumenta la defensa en realidad es un hierro subsanable ya que fue subsanado precisamente por previsiones del juez control de garantías se preguntó en varias oportunidades y al finalizar cada una de las audiencias a John Nelson Paul si había comprendido el acto de comunicación la defensa invoca el principio de trascendencia pero no la explica y no la demostró la solicitud de la solicitud de nulidad no puede equipararse a un escrito de libre formulación así no basta con señalar el motivo perdón si como para repetir la defensa invoca el principio de trascendencia pero no la explica y no la demostró la solicitud de nulidad no puede equipararse a un escrito de libre formulación así no basta con señalar el motivo de la nulidad ni la irregularidad en la que incurrió ni el momento a partir del cual se debe validar lo actuado sino es preciso demostrar el vicio y su trascendencia esto es como ese evento socavó la estructura del proceso y afectó las y y y y y y y y y irregularidades cometidas la carga argumentativa sobre la trascendencia ha sido deficiente y solicita que se rechace de plano esta petición de la defensa ministerio público se ha dicho por la defensa que la traducción fue inadecuada y dubitativa respecto a esto yo debo 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 advertir una primera situación las precauciones que tomó el juez control de garantías para preservar los derechos de la defensa material principalmente de John Nelson Paul para ello realizaba constantes pausas permitía la comunicación constante con su abogado defensor con la asistencia de la traductora que acompañó la audiencia y corrobora de manera directa indagándole frente a la comprensión del acto de comunicación que se estaba realizando respecto al principio de acreditación se limitó a realizar una lectura parcial de algo de más de 40 hojas que indicó que iba a dar traslado pero no verbalizó todas aquellas falencias en la traducción que le permitiera pasar a un segundo plano de acreditación y por ende demostrar su verdadera trascendencia respecto al principio de protección no se puede alegar por quien haya generado la haya generado o en su propio beneficio se insiste que John Nelson Paulus tuvo varios espacios dentro del desarrollo de la audiencia de formulación de imputación para expresar a su defensor que no comprendía alguna situación en concreto para hacer notar la irregularidad en la traducción para ejercer su derecho a la defensa material tampoco acreditó el principio con validación si es que el procesado no entendía no expresó de manera alguna esta situación respecto del principio de la instrumentalidad no cualquier afectación a la estructura del proceso puede dar lugar a la nulidad y debe advertirse las diferentes precauciones y explicaciones que le dieron a John Nelson Paulus en audiencia de formulación de imputación no se acreditó el principio de la trascendencia quizá el más importante y cita la T-234 de 2017 la defensa no cumplió con la carga de indicar cuál fue la parte o la traducción que fue realizada de manera inadecuada y cuál fue la vulneración que se presentó según el ministerio público los hechos jurídicamente relevantes dentro de este proceso fueron verbalizados y dados a entender a John Nelson Paulus por la traductora así fuera de manera desorganizada o así fuera de manera antitécnica solicita así fuera de manera desorganizada o así fuera de manera antitécnica finaliza solicitándose rechace de plano la solicitud de nulidad consideraciones del juzgado este despacho es competente para desatar la solicitud de nulidad incuada por la defensa la defensa con fundamento en el artículo 457 de la ley 906 de 2004 por violación al derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales porque no se cumplió con el mandato del artículo 182 número 2 una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible así mismo se incumplió lo reglado en el artículo 144 de la ley 906 de 2004 el diputado y el acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial lo anterior no obstante para que pueda estar acompañado de un traductor designado por el procesado o imputado en realidad el escrito que postula una o varias nulidades no es de libre elaboración así lo ha entendido no es de libre elaboración o confección así se ha entendido bajo la vigencia de la ley 600 de 2000 y por vía jurisprudencial al no haberse previsto en la ley 906 de 2004 los principios orientadores de la declaratoria de nulidad se remite a lo previsto en el artículo 310 de la ley 600 de 2000 aquí le puedo repetir bueno vamos a repetir el párrafo asimismo se incumplió lo arreglado en el artículo 144 la ley 906 de 2004 el imputado el acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por el procesado o el imputado en realidad escrito que postula una o varias nulidades no es de libre elaboración o confección así se entendía bajo la vigencia de la ley 600 de 2000 y por vía jurisprudencial al no haberse previsto en la ley 906 de 2004 los principios orientadores de la declaratoria de nulidad se remite a lo previsto en el artículo 310 y siguientes de la ley 900 perdón de la ley 600 de 2000 así el principio de taxatividad para solicitar la nulidad o declaratoria de la invalidez de la actuación es imprescindible invocar los motivos establecidos en la ley el principio de protección el sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de la anulación no puede plantearlo en su beneficio salvo cuando se trate de quebranto del derecho de defensa técnica principio de convalidación la irregularidad que gendra el beneficio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado siempre que no se viole sus garantías fundamentales principios principio de trascendencia quien solicite la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o sacaba las bases fundamentales del proceso principio de residualidad compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad principio de instrumentalidad de las formas no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual está destinado siempre que no se viole el derecho a la defensa y el principio de acreditación quien alega la configuración de un motivo invalidatorio está llamado a especificar la causal que invocó y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la corte suprema de justicia en el radicado ap 1128 de 2022 radicación 61 61004 del 16 de marzo 2022 cita dentro de esa decisión la sentencia de la corte suprema de justicia sp 2042 de 2019 19 sobre el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el juicio de imputación y fijó las siguientes reglas primero el análisis sobre la procedencia de la imputación juicio de imputación está reservado al fiscal dos los jueces no pueden ejercer control material sobre esa actividad sin perjuicio de las labores de dirección sin perjuicio de las labores de dirección orientadas a que se cumplan los presupuestos formales del acto comunicacional y evitar la tejiversación del objeto de la audiencia tercero producto de ese análisis el fiscal debe extraer la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que debe abarcar el tipo básico las circunstancias genéricas y específicas de mayor punibilidad etcétera para lo que debe diferenciar los aspectos fácticos y jurídicos del cargo cuarto el referido análisis o juicio de imputación no puede realizarse en medio de la audiencia quinto en ese escenario la defensa no puede controvertir el juicio de imputación ni determinar a la fiscalía para que formule los cargos sexto en la audiencia de imputación no hay lugar al descubrimiento probatorio por lo que el fiscal debe limitarse a la identificación del imputado a comunicar la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes y a informar en términos previstos en la ley sobre la posibilidad de allanarse a los cargos séptimo en efecto no puede confundirse los hechos jurídicamente relevantes los hechos indicadores y los medios de conocimiento que le sirven de fundamento y octavo si el fiscal o estrategia pretende descubrir anticipadamente evidencias físicas entrevistas o cualquier otro tipo de información debe hacerlo por fuera de la audiencia para evitar dilaciones y desinversación de la misma la petición de nulidad sólo procede como lo advirtió la corte suprema de justicia en ap 5563 y 16 y 16 al señalar en efecto para los primeros hay constituir meras postulaciones la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad el rechazo o la exclusión que por regla general no inciden en la validez del proceso mientras que los actos procesales del juez al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza de ejecutoria material si tienen la potencialidad de lesionar garantías fundamentales entre ellas el derecho de defensa y el debido proceso por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulación claro está si ello no fuese posible con otros medios como la corrección de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnación luego entonces la petición de nulidad formulada se advierte manifiestamente inconducente pues es claro que se dirige contra el acto procesal de parte como lo es la imputación bajo este derrotero se advierte que dentro de la audiencia formulación de imputación llevada a cabo el 27 de enero 2023 a récord 44 ah perdón le repito bajo este derrotero se advierte que dentro de la audiencia formulación de imputación llevada a cabo el 27 de enero de 2023 a récord 44 05 cuando el juez control de garantías 59 le hace saber a John Nelson Paulus a través de la traductora que en el momento que no entienda así lo haga saber contestando el procesado que ha entendido hasta ese momento también luego de hacer un relato la fiscalía de los hechos jurídicamente relevantes y su calificación jurídica y la posibilidad de aceptar o no los cargos a récord una hora 34 minutos el juez le dice a la traductora pero por ahora considero de interés es que el señor Nelson no señale si ha entendido la actividad de interpretación que usted ha hecho si tiene alguna duda sobre su actividad señora traductora la traductora le comunica se comunica con el señor Nelson Paulus y este contestó si señor si él entiende a récord una hora 59 minutos 58 segundos el juez control de garantías hizo un receso para garantizar el derecho de defensa y para que interactúe el defensor con su defendido luego a récord tres horas 49 minutos se hace otro receso para que el procesado se comunique en privado con la defensa y le explique las tres preguntas que le va a hacer el juez control de garantías a récord 359 contestó John Paulus que si entendió la formulación de la imputación y contestó si señor se le preguntó si comprendió de que se va a defender contestó el señor John Paulus si señor a récord 426 se le explica al procesado si acepta al récord 4 horas 26 minutos se le explica al procesado si acepta los cargos y John Nelson Paulus responde frente a las posibilidades de aceptar o no aceptar los cargos a récord 456 John Nelson Paulus contestó no acepto los cargos y le preguntó el juez de control de garantías que si lo hizo de manera libre y voluntaria y contestó en esas dos oportunidades sí fue lo que transmitió la traductora escuchaba la audiencia formulación de imputación y cotejaba la traducción del intérprete oficial Carlos Leonardo Rosada Carvalho se pueden observar algunas inconsistencias al traducirlo verbalizado por la fiscalía pero a la postre el acto de comunicación lo entendió John Nelson Paulus luego el acto cumplió su propósito ser entendido por su destinatario con el inglés que utilizó la traductora en audiencia formulación diputación en tanto la defensa del acusado a través de su postulación de nulidad dice que no entendió su representado los hechos ni la calificación jurídica por un manejo inadecuado en inglés o la traductora y por otro lado John Nelson Paulus dice que si comprendió la imputación y de lo que se iba a defender repito esa última parte y de que se iba a defender esto es un atentado contra el principio de no contradicción una cosa no puede ser y al mismo tiempo ser ahora bien en las distintas pausas que concedió el juez control de garantías para que John Nelson Paulus interactuara con su defensor le explicara los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica y como conclusión el acusado verbalizó y así lo hizo saber la traductora que entendió y comprendió la imputación se le hizo saber a través de la traductora oficial que cualquier situación que no entendiera lo hiciera saber y esto no ocurrió todo lo contrario siempre dijo que si entendía al punto que manifestó no aceptó los cargos eso evidencia que si entendió y comprendió la imputación entonces cualquier irregularidad sobre este sobre este tópico es imputable a la defensa no al procesado porque la defensa siempre estuvo atento a los requerimientos puntuales del juez control de garantías para preservar ese derecho fundamental del debido proceso y el derecho de defensa material de John Nelson Paulus luego el principio de protección no se actualizó en la postulación de la defensa en este orden de razonamientos no se acreditó el principio de trascendencia porque John Nelson Paulus si entendió y comprendió la imputación y por ello el ejercicio del derecho a la defensa material manifestó no aceptar los cargos pues si si no hubiera entendido la imputación en ese momento así lo había manifestado en forma directa o a través de su abogado por intermedio de la traductora oficial luego entonces el documento firmado por la traductora personal del procesado John Nelson Paulus Carmen Elisa García Méndez no desnaturaliza la esencia del entendimiento y comprensión que tuvo John Nelson Paulus de los hechos jurídicamente relevantes de la calificación jurídica concretamente de la imputación de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios esto independientemente de que en Wisconsin no se hable del delito de feminicidio o no se considere como tal en su legislación natal en conclusión la defensa solita la declaratoria de Nuria de un acto de postulación de parte de la fiscalía la formulación de la imputación desde el acto de comunicación porque no fue entendido por John Nelson Paulus que ando entonces debidamente demostrado que no se vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso así lo hizo ver el mismo procesado como tampoco se demostró los principios que regulan la declaratoria de Nuria por un acto propio de la judicatura ya que los actos de postulación actos perdón bueno tal vez me aceleré sí 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 bueno vamos a para contextualizar para que no quede eso por partes repito en conclusión se solicitó la declaratoria de Nuria de un acto de postulación de parte de la fiscalía la formulación de la imputación desde el acto de comunicación porque no fue entendido por John Nelson Paulus quedando debidamente demostrado que no se vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso así lo hace ver el mismo procesado como tampoco se demostró los principios que rigen la declaratoria de Nuria pues es un acto propio de la judicatura en que es objeto de Nuria ya que los actos de postulación actos de parte tienen otro tipo de sanción pero no los de Nuria imponiéndose entonces se demostró tampoco se demostró los principios que rigen la declaratoria de Nuria de un acto propio de la judicatura ya que los actos de postulación actos de parte tienen otro tipo de sanción pero no los de Nuria imponiéndose entonces rechazar de plano la solicitud de Nuria propuesta por la defensa al amparo del artículo 139 número primero artículo 139 número primero de la ley 906 de 2004 como así como así también lo tiene decantado la corte suprema de justicia en el radicado AP 55 63 de 2016 es decir frente a actuaciones ostensiblemente infundadas hay conducentes los jueces tienen la obligación no la facultad como lo prevé el artículo 139 deberes específicos de los jueces de rechazarlos de plano y esta decisión constituye una orden porque tiende a evitar el entorpecimiento de la actuación artículo 161 numeral tercero del código de procedimiento penal 161 inciso tercero del código de procedimiento penal y que como tal este no admite recursos sin más considerar sin más considerándose el juzgado décimo penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá resuelve primero rechazar de plano conforme al artículo 139 numeral primero de la ley 906 de 2004 la solicitud de nulidad postulada por la defensa por las razones desplazadas en el cuerpo de esta decisión segundo contra esta decisión no procede recurso alguno conforme al radicado y ha señalado 5563 de 2016 y tercero las partes quedan enteradas enterado señor fiscal enterado señoría enterado enterada la poderada de víctimas enterado señoría enterada ministerio público enterada defensa enterado su señoría una vez por ofreír la decisión corresponde continuar con la audiencia formulación de acusación y para efectos hemos indicado que en su orden la fiscalía había hecho algunas adiciones aclaraciones sobre anexos divididos testimonios y también sobre hechos jurídicos relevantes de acuerdo señor fiscal ese punto ya está agotado cierto señor fiscal así es su señoría ahora su turno nuevamente para que atienda precisamente las aclaraciones y modificaciones que más que todo no son aclaraciones sino que le determine al ministerio público el contenido respecto al artículo 104 literarias a b si hay necesidad usted lo estima pertinente señor fiscal su señoría la fiscalía en atención a las garantías que tiene el procesado precisará en el acto de acusación que el artículo 104 del feminicidio se postula en el literal a específicamente cuando existe en este caso una relación sentimental por un ciclo de violencia violencia de carácter psicológico físico y patrimonial habida cuenta que la violencia de género es un presupuesto general y la fiscalía está en la obligación de precisar la clase de violencia razón por la cual se hará la acusación por violencia psicológica física y patrimonial de conformidad al literal a del artículo 104 a y el y el literal ve su señoría en punto de ejercer sobre el cuerpo actos de instrumentalización de la mujer de género y dominio sobre sus decisiones señoría eso es lo que hará la fiscalía de cara a las peticiones del ministerio público como la defensa hay una solicitud muy puntual de la defensa quisiera que se hiciera más explícito de ese punto porque ahí hay la fiscalía perdón la defensa se aclare o modifique la acusación frente a los hechos únicamente relevantes que al final no precisó de su intervención y también a que señala que que hay nuevos hechos que no fueron imputados frente a ellos su señoría la defensa indicó que no existían hechos imputados frente a subordinación de violencia económica que se incluyen en la edición de la escrita acusación eso no es cierto su señoría había cuenta de que en la audiencia de imputación se le precisó al señor Paulus comillas por el hecho de apoyarla económicamente mediante remesas o giros dinerarios pretendiendo limitarle su vida social y laboral razón por la cual la fiscalía en atención del principio de tipicidad inequívoca la atiende como violencia económica dentro del concepto general de violencia de género esas son las las respuestas frente a esa solicitud bien entonces sobre ese punto ya se ha pronunciado la fiscalía procede entonces a continuación que usted formule la acusación señor John Nelson Paulus la fiscalía le solicita atienda a la formulación que se le va a hacer y si en algún momento no la entiende informe al señor traductor para que lo haga saber la fiscalía acusa a John Nelson Paulus con pasaporte 592 851 173 quien nació el 19 de mayo de 1987 de sexo masculino nacido en Wisconsin Estados Unidos de América de estatura 177 color de piel blanca y con textura fornida sin limitaciones físicas u otras características particulares por los siguientes hechos jurídicamente relevantes para los años 2022 y 2023 el señor John Nelson Paulus sostuvo una relación sentimental de noviazgo con Valentina Tres Palacios Hidalgo la cual duró aproximadamente un año al punto de existir un compromiso de convivencia permanente la razón por la que Paulus viajó a Colombia haciéndole creer a Valentina que ambos darían comienzo a la convivencia referida en Perú el procesado únicamente alquiló el apartamento 802 del edificio Capadocia ubicado en la calle 101 número 2117 de la ciudad de Bogotá por cuatro días esto es del 19 al 22 de enero del 2023 19 al 22 de enero de 2023 durante la relación amorosa John Nelson Paulus inspeccionaba y vigilaba las redes sociales a Valentina Tres Palacios Hidalgo con la finalidad de conocer quiénes eran sus seguidores y amigos su comportamiento llegó al punto de hacerle reclamos por la forma de ser y las amistades que tenía la víctima incluso como resultado de sus permanentes celos y de las dudas de la fidelidad de Valentina el señor Paulus le hizo saber que había contratado un investigador privado para que la siguiera evento que la afectó en su integridad moral y psicológica lo que la llevó a verse como un objeto al cual vigilaba y que era de su propiedad asimismo el señor Paulus la apoyaba económicamente mediante remesas o giros dinerarios y con ello pretendía dominarla al punto de limitarle su vida social y laboral fomentando un patrón de subordinación y pertenencia de la mujer al hombre desde una perspectiva de la violencia económica y de género en ese contexto aproximadamente entre las 23 horas del sábado 21 de enero y la mañana del domingo 22 de enero del 2023 en el interior del apartamento 802 del edificio Capadocia ubicado en la calle 101 número 21 17 del norte de la ciudad de Bogotá John Nelson Paulus procedió a golpear de manera violenta con sus puños con sus puños en el rostro cuello cabeza espalda y extremidades superiores de la corporalidad de Valentina Tres Palacios Hidalgo asimismo ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte falleciendo por asfixia causada por estrangulamiento John Nelson Paulus en estos hechos llevó a la víctima a dicho inmueble con la única intención de causarle la muerte por razones de género y aprovechándose de su condición de hombre al detentar una contextura gruesa lo que le sirvió para reducir entre el 21 y 22 de enero de 2023 a Valentina Tres Palacios una mujer de estatura pequeña y con textura frágil y con textura frágil agrediéndola físicamente y estrangularla hasta causarle la muerte frente a lo cual la víctima no pudo defenderse por la relación de asimetría existente John Nelson Paulus luego de quitarle la vida a la señorita Valentina Tres Palacios Hidalgo de 21 años procedió a doblar su cuerpo aprovechando la libidez de este lo empacó en una maleta de viaje de color azul y le dejó la cabeza de la víctima por fuera de esta la tapó con una manta y la subió en un carro de mercado para luego bajar en el ascensor dirigirse a su carro e introducirla en el baúl del vehículo de placas JNL 991 de color gris que había alquilado luego de lo cual el acusado John Paulus procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23G vía pública del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón Bogotá y allí en un contenedor de basura y escombros la arrojó es decir el cuerpo de Valentina Tres Palacios Hidalgo con la finalidad de ocultarlo asimismo John Nelson Paulus en su proceso de huida de Colombia se dirigió al aeropuerto El Dorado para abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá y en dicho lugar procedió a arrojar en una zona verde del área de carga portuaria el equipo de telefonía móvil celular de Valentina Tres Palacios a efectos de ocultar dicho elemento de prueba el señor John Nelson Paulus actuó con dolo directo de primer grado porque pese a ser un ciudadano extranjero sabía que causar lesiones físicas a la integridad de Valentina Tres Palacios que atacara a una mujer que además era su compañera sentimental asfixiarla y causarle la muerte con el fin de castigarla por la creencia de que Valentina le era infiel y que tenía el control de ella unado a la presión por el ejercicio de la mujer de violencia económica igualmente el señor Paulus usted señor Paulus conocía que embalar el cuerpo dentro de una maleta y tirarlo al interior de un contenedor de basura era una clara actitud de ocultamiento de la evidencia unado a querer desaparecer el celular de la víctima pese a ello quiso ejecutar las acciones con las cuales logró terminar cegar la vida de Valentina y quiso buscar el ocultamiento de su cuerpo y el móvil celular de la víctima usted señor John Paulus con probabilidad ya de verdad le quitó la vida a Valentina Tres Palacios sin causa justa y con su actuar lesionó el bien jurídico de la vida así como la dignidad humana e igualdad entre hombres y mujeres igualmente atentó contra el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia usted al momento de la ocurrencia de los hechos es decir del 21 al 22 de enero del 2023 tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y autodeterminarse conforme a esa comprensión es decir de actuar conforme a derecho pero usted resolvió comportarse de manera contraria por lo anterior la Fiscalía General de la Nación lo acusa a usted por el delito de feminicidio agravado en la modalidad dolosa y en la calidad de autor artículo 104 a de la ley 599 de 2000 literales a y b y las circunstancias de agravación contenidas en el artículo 104 b de la ley 599 de 2000 en particular la circunstancia de agravación del literal F específicamente porque la muerte se causó posteriormente a una agresión física y episodios de violencia de género y la causal de agravación del artículo 104b literal g porque usted señor John Nelson Paulus se aprovechó de una situación de inferioridad de la víctima en primer lugar por razones de la corporalidad la fuerza dominante y la relación de asimetría existente entre usted John Nelson Paulus y Valentina Tres Palacios Hidalgo y se le acusa en concurso heterogéneo es decir otro delito que corresponde a la conducta de ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio en la calidad de autor doloso en específico el verbo rector ocultar de conformidad al artículo 454b 454b del código penal colombiano la fiscalía en atención a las garantías que usted tiene le explicará la calificación jurídica por la cual le acusa el artículo 104a del código penal establece lo siguiente quien causare la muerte a una mujer por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o que haya concurrido antecido cualquiera de las siguientes circunstancias ocurrirá en prisión de 250 a 500 meses de prisión la fiscalía lo acusa a usted por el verbo rector causar la muerte por la condición de ser mujer señor traductor le puede preguntar si entendió eso yes Gracias. La Fiscalía lo acusa por causar muerte por condición de ser mujer. La Valentina Tres Palacios Hidalgo. Por tener una relación sentimental con un ciclo de violencia. La violencia que se concreta en violencia psicológica, física y patrimonial. Literal A del artículo 104A del Código Penal. Y lo acusa por el literal B del artículo 104A del Código Penal. Por ejercer actos de instrumentalización de la mujer. Contratar a un investigador. Tener fenómenos celotípicos. Controlar las decisiones de amigos. Las decisiones que una mujer toma en su vida. Corresponde a un acto de instrumentalización. Y constituye violencia de género. Razón por la cual la Fiscalía además lo acusa por los literales F y G del artículo 104B del Código Penal donde la pena de prisión es de 500 a 600 meses. Cuando matar por el hecho de ser mujer se concreta cuando el delito de matar por el hecho de ser mujer genera se generó por una agresión o un sufrimiento físico o psicológico la Fiscalía lo acusa a usted de generar agresiones a Valentina Tres Palacios sufrimientos por los golpes en la cara y extremidades así como el estrangulamiento que le generaron la muerte y violencia psicológica por sus constantes celos y amenazas así como que había contratado a un investigador privado para vigilarla. Y por el literal G en específico el que refiere las circunstancias de agravación del artículo 104 del Código Penal homicidio en el numeral séptimo que señala colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. La Fiscalía lo acusa en específico por aprovecharse de la situación de indefensión de la víctima. Primero por la relación asimétrica de la constitución física suya y de Valentina Tres Palacios. Segundo porque del contexto de los hechos del 19 al 22 de enero del 2023 se conoció que iniciarían una convivencia la víctima desconocía la agresión injusta que recibió el día de su muerte consolidándose un sorprendimiento y un aprovechamiento a la situación de indefensión en que se encontraba. Y finalmente el delito de ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio del artículo 454b de la ley 599-2000 señala lo siguiente el que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio oculte altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el código de procedimiento penal ocurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 200 a 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. En Colombia un salario mínimo legal mensual vigente es de 1.160.000 pesos. aproximadamente 270 dólares la fiscalía lo acusa porque usted al tirar el teléfono celular de Valentina Tres Palacios en el lugar de carga aeroportuaria del aeropuerto El Dorado de Bogotá al arrojar su cuerpo el cuerpo de Valentina a un basurero constituye el cuerpo de Valentina y el celular medios de conocimiento de la investigación de conformidad con el artículo 275 de la ley 906 de 2004 esas acciones que usted ejecutó constituyen el verbo rector ocultar pues luego de perpetrar la muerte de Valentina Tres Palacios usted intentó desaparecer su cuerpo desaparecer el teléfono celular y posteriormente llegar a Panamá lugar donde fue deportada un momento señor fiscal quiero que a través del traductor le pregunte al señor Nelson si ha entendido hasta este momento lo que se le ha transmitido por parte del traductor sí he entendido señor señor John Nelson Paulus los dos delitos atribuidos en calidad de autor es decir usted de manera directa ejecutó delito de feminicidio agravado y el delito de ocultar elementos materiales probatorios y de manera dolosa es decir de los medios de convicción se permite verificar que usted es una persona imputable es decir responsable que usted no estaba amparado bajo ninguna causa que permitiera justificar su comportamiento y que usted no padece ningún trastorno mental o transitorio para la fecha de los hechos su señoría señor John Nelson Paulus esa es la acusación en punto de la calificación fáctica y jurídica ahora de conformidad con el artículo 344 de la ley 906 la fiscalía procede a verbalizar los elementos de conocimiento que tiene en su poder y que serán trasladados a la defensa dentro de los tres días siguientes a este acto procesal su señoría ¿puedo continuar? Sí hacemos una pausa aquí para preguntarle nuevamente al señor Nelson Paulus hasta este momento tiene alguna duda ha comprendido lo que se le ha transmitido por parte del señor traductor los elementos de prueba que cuenta la fiscalía son los siguientes en primer lugar testimonio del patrullero Carlos Augusto Prieto Castro identificado con cédula 91 458 576 adscrito a la policía nacional CAI Versalles cuadrante 34 y quien se puede ubicar en el teléfono móvil 314 234 72 27 o por la oficina de talento humano de la policía nacional suscribe dos elementos primero actuación de primer responsable FPJ 4 FPJ 4 del 22 de enero del 2023 y entrevista FPJ 14 del 22 de enero del 2023 22 de enero del 2023 como investigadores primero como investigadores primero su intendente Juan Camilo Castaño Gutiérrez con cédula 1094 943 537 de la Sijin Meboc Sijin Meboc homicidios quien se puede ubicar en el teléfono 321 833 8404 correo electrónico Juan.Castano 2093 arroba correo.policía.go.co con los siguientes informes primero informe ejecutivo FPJ 3 del 23 de enero del 2023 FPJ 3 23 de enero del 2023 Entrevista FPJ 14 del 22 de enero del 2023 realizada al patrullero Carlos Augusto Prieto Castro declaración declaración jurada FPJ 15 del 23 de enero de 2023 de María Silvana Núñez Vélez imágenes obtenidas de la cuenta WhatsApp web de la víctima Valentina Tres Palacios Hidalgo informe de investigador de campo FPJ 11 del 24 de enero del 2023 con sus anexos declaración jurada FPJ 15 del 24 de enero del 2023 de Santiago Luna Bonilla acta de inspección a lugares FPJ 9 del 24 de enero del 2023 con sus anexos que es la inspección de la calle 101 número 21 17 edificio Capadocia apartamento 802 informe de investigador de campo FPJ 11 del 25 de enero del 2023 con sus respectivos anexos en particular dos primero respuesta de búsqueda selectiva en base de datos del 24 de enero del 2023 y búsqueda selectiva en base de datos de migración Colombia informe investigador de campo FPJ 11 del 26 de enero del 2023 con sus anexos respuesta a búsqueda selectiva en base de datos del 24 de enero del 2023 en específico 8 registros migratorios de John Paulus finalmente informe investigador de campo FPJ 11 26 de enero del 2023 con sus respectivos anexos captura de John Nelson Paulus segundo testigo investigador patrullera Karen Ibón Rojas Aldarriaga identificada con la cédula 1040 371 triple uno de la Sijin Meboc quien se puede ubicar a través de talento humano de la Policía Nacional con los siguientes informes informe de investigador de campo FPJ 3 del 23 de enero del 2023 actos urgentes informe investigador de campo FPJ 11 del 24 de enero del 2023 sus respectivos anexos declaración jurada FPJ 15 del 24 de enero del 2023 de Francisco Javier Sáenz Díaz acta de inspección a lugares FPJ 9 del 24 de enero del 2023 con sus respectivos anexos en específico el anexo denominado oficio de Mario Rental Home Comfort donde se evidencia la solicitud al conjunto Capadocia de ingreso al apartamento 802 de John Nelson Paulus y Valentina Tres Palacios del 19 al 22 de enero del 2023 informe de investigador de campo FPJ 11 del 25 de enero del 2023 con sus anexos el anexo específico es respuesta a movimientos migratorios de John Paulus del 24 de enero del 2023 informe de investigador de campo de fecha 26 de enero del 2023 con sus respectivos anexos informe de investigador de campo del 25 de abril del 2023 este se adiciona a su señoría de la última audiencia llegó este informe informe investigador de campo 25 de abril del 2023 denominado videoclips videoclip 1 2 2.1 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 investigador número 3 patrullero Jason Franco Panqueva con cédula 10 94 9 54 9 34 con dos elementos primero informe de investigador de campo FPJ 3 del 23 de enero del 2023 declaración jurada FPJ 15 del 23 de enero del 2023 de la madre de la víctima Laura Elena Hidalgo Bolívar cuarto testimonio de investigador su intendente Edgar Barón Gómez su intendente no testigo investigador Edgar Barón Gómez con cédula 87 94 triple cero si himme boc homicidios ubicable a través de la oficina de talento humano de la policía nacional con tres elementos entrevista FPJ 14 del 23 de enero del 2023 a Enis Vianeri Tous Ayala entrevista del 23 de enero del 2023 Hernán Alberto García Ladino y informe de investigador de investigador FPJ 11 26 de enero del 2023 con sus anexos captura de John Nelson Poblos investigador número 5 subintendente subintendente Gregorio Beltrán con cédula 89 11 735 adscrito a la Sijime boc homicidios ubicable a través de la oficina de talento humano de la policía nacional con cinco elementos informe investigador de campo FPJ 11 del 25 de enero del 2023 con sus respectivos anexos en específico la información de Massi Motors contrato de alquiler del vehículo JNL JNL 991 acta de entrega informe investigador de campo del 25 de enero del 2023 con sus respectivos anexos solicitud de captura declaración jurada FPJ 15 del 24 de enero del 2023 de Michael Bonilla Cardona acta de reconocimiento a personas FPJ 21 del 24 de enero del 2023 por María Silvana Núñez Vélez acta de reconocimiento de personas del 24 de enero del 2023 por Laura Elena Hidalgo Bolívar testigo número sexto intendente John Castro Salas con cédula 7 183 754 de la Sijin Meboc homicidios ubicable en la oficina de talento humano de la policía nacional quien suscribe el informe de investigador de campo FPJ 11 del 24 de enero del 2023 con sus respectivos anexos búsqueda selectiva en base de datos respecto de John Nelson Paulus y Valentina Tres Palacios testigo número 7 patrullero Gustavo Patiño González con cédula 1001 197 036 de la Sijin Meboc homicidios ubicable en la oficina de talento humano de la policía 6 elementos registro de cadena de custodia FPJ 8 fragmento de video grabado por la víctima 01 DVD con fragmento de video grabado por la víctima arraigo del señor John Nelson Paulus acta de incautación de elementos del 26 de enero del 2023 en específico pertenencias de John Nelson Paulus ropa celulares cinta adhesiva negra entre otras rótulo de elemento material probatorio y evidencia física FPJ 7 del 26 de enero del 2023 registro de cadena de custodia FPJ 8 pertenencias de John Nelson Paulus investigador y testigo número 8 patrullero Juan Sebastián Alfonso Huérfano adscrito a la Sijin Meboc correo electrónico juan.alfonso 1753 arroa correo.policía.go.co con siete elementos informe de investigador de campo FPJ 11 del 24 de enero del 2023 con sus respectivos anexos estudio de imágenes de cámaras fotogramas informe de investigador de campo FPJ 11 del 26 de enero del 2023 con sus respectivos anexos entrevista un DVD color blanco que contiene imágenes de videos que contiene perdón que contiene videos de la empresa ferreingeniería del 22 de enero del 2023 ubicada en la carrera 109 número 23 G 49 un DVD color blanco que contiene videos del día 20 de enero del 2023 del conjunto alta vista el mirador ubicado en la carrera cuarta número 146 sur tres DVD color blanco que contienen videos de cámaras de seguridad de la calle 101 número 21 17 edificio capadocia un DVD color blanco que contiene videos de cámara de seguridad de la carrera 103 número 23 de 35 colegio maria matilde carrera 103 número 23 de 32 35 colegio maria matilde dos DVDs color blanco que contienen videos de cámaras de seguridad de la carrera 71 a número 6 sede casa 51 aeropuerto el dorado investigadora y testimonio número 9 teniente brigida diana jaramillo lópez lópez con cédula 1 121 9 28 155 de la sijime boc ubicable a través de la oficina de talento humano con dos elementos acta de inspección acta de derechos del capturado fpj 6 del 25 de enero del 2023 y constancia de buen trato element prueba número 10 testimonio número 10 patrullero darwin varón moreno varón con cédula 1 105 334 363 sijime boc homicidios con dos elementos entrevista fpj 14 del 23 de enero del 2023 a jomanuel montoya torres informe de investigador de campo fpj 11 el 26 de enero del 2023 con sus respectivos anexos entrevista si quiere tome agua testimonio número 11 investigador wilson gregorio beltrán prito cédula cédula 8911 735 de la policía nacional sijime con cuatro elementos cadena de custodia y un dvd color blanco que contiene videos de la empresa ferreingeniería del 22 de enero del 2023 ubicada en la carrera 109 número 23 g 49 cadena de custodia y un dvd color blanco que contiene videos del 20 de enero del 2023 del conjunto altavista el mirador ubicado en la carrera cuarta número 146 sur testimonio número 12 el investigador edgar barón gómez cédula 87 94 triple cero de la policía nacional quien suscribió y recolectó seis elementos cadena de custodia y tres dvd color blanco que contienen videos de cámaras de seguridad de la calle 101 número 21 17 edificio capadocia cadena de custodia de un dvd y un dvd color blanco que contiene videos de cámaras de seguridad de la carrera 103 número 23 de 35 colegio maria matilde cadena de custodia de dos dvd y dos dvds de color blanco que contienen videos de cámaras de seguridad de la carrera 71 a número 6 c 51 aeropuerto el dorado como peritos y técnicos testimonio en primer lugar del subintendente omar alberto vargas telles vargas telles con cédula 1032 415 178 si jime boc criminalística con el acta de inspección técnica cadáver fpj 10 del 22 de enero del 2023 22 de enero del 2023 segundo su intendente orlando castro cédula cédula 252 753 si jime boc criminalística con tres elementos acta de inspección técnica cadáver fpj 10 del 22 de enero del 2023 el informe investigador de campo fpj 11 del 22 de enero del 2023 álbum fotográfico con 25 fotografías bosque topográfico fpj 16 del 22 de enero del 2023 tercero patrullero wilfredo palma camacho con cédula 13 543 909 si jime boc informe de investigador con el informe de investigador de campo fpj 11 24 de enero del 2023 con sus respectivos anexos estudio de álbum fotográfico de edificio capadocia 50 fotografías testimonio número 4 el doctor juan sebastián morales cuellar médico forense del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses ubicado en dicho instituto con el informe pericial de necropsia 2023 010 triple 1 00 mil 301 de valentina tres palacios hidalgo testimonio número quinto investigador manuel fernando nieto vergara con el informe de investigador de campo fpj 11 del 26 de enero del 2023 con sus respectivos anexos tarjeta de cadactilar y datos de john nelson paulus testimonio 6 patrullero rafael jonathan moreno durán identificado con la cédula 1019 045 673 de la sijime boc con el informe de investigador de campo fpj 11 del 26 de enero del 2023 fijación fotográfica fijación de los documentos de identificación pasaporte visa del señor john nelson paulus y fijación fotográfica de pertenencias de john nelson paulus testimonio número 7 doctor mauricio armando rizo hurtado profesional especializado forense del instituto nacional de medicina legal con el informe pericial de clínica forense u w o gup es raya al medio drbo slash 026 17 raya 2023 realizado a john nelson paulus octavo la doctora rosa catherine burbano castro profesional especializado forense del instituto nacional de medicina legal y ciencias forense con dos informes primero informe pericial de biología forense biología forense número drbo slash bio f o bio slash 4080 2023 del 26 de enero del 2023 informe pericial de biología forense del primero de febrero del 2023 drbo b i o f o cuatro cinco ceros slash 972 023 noveno testigo técnico forense jorge humberto martínez selis del instituto nacional de medicina legal y ciencias forense con dos informes informe pericial de lofoscopia forense drbo l o f f o cinco ceros veinticuatro raya dos mil veintitrés búsqueda e identificación de huellas en cinta adhesiva de color negro y maleta azul segundo informe pericial de lofoscopia forense d r b o slash l o f f o es raya cinco ceros treinta y nueve raya dos mil veintitrés uniprocedencia huellas de john nelson polus con las huellas de la cinta adhesiva y la maleta azul testimonio número diez hugo villamarín tirial técnico forense instituto nacional de medicina legal y ciencias forense informe de lofoscopia que contiene la plena identidad de la ucisa valentina tres palacios hidalgo testimonio número once profesional universitario forense andrés felipe cometa instituto nacional de medicina legal y ciencias forense informe pericial de evidencia traza de rbo raya ev rf raya cinco ceros veintinueve raya dos mil veintitrés de fecha trece diez perdón dieciséis de marzo del dos mil veintitrés análisis de características de cinta adhesiva negra con las que se envolvió la maleta azul y la cinta incautada al señor John Nelson Paulus testigos 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 la primer la primer lugar Laura Elena Hidalgo Bolívar con cédula cincuenta y dos cinco treinta tres cuarenta y nueve por intermedio de la fiscalía con tres elementos declaración jurada fpj 15 del 23 de enero del 2023 acta de reconocimiento a personas fpj 21 del 24 de enero del 2023 y cero un dividí con fragmento de video grabado por la víctima valentina tres palacios si quiere tome agua dos María Silvana Núñez Vélez con cédula 1 140 8 97 578 por intermedio de la fiscalía declaración jurada del 15 perdón declaración jurada fpj 15 del 23 de enero del 2023 y acta de reconocimiento de personas fpj 21 del 24 de enero del 2023 suscritos por María Silvana Núñez Vélez tercer testigo Santiago Luna Bonilla con cédula 1016 0 95 878 por intermedio de la fiscalía con un elemento declaración jurada fpj 15 del 24 de enero del 2023 parto testimonio francisco javier sáenz díaz díaz con cédula 1022 941 334 por intermedio de la fiscalía con la declaración jurada fpj 15 del 24 de enero del 2023 quinto testigo señora enis vianet 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 tous ayala con cédula 368 89 207 por intermedio de la fiscalía entrevista entrevista al 14 perdón en entrevista formato fpj 14 del 23 de enero del 2023 sexto testigo hernán alberto garcía ladino cédula 79 847 665 por intermedio de la fiscalía con la entrevista fpj 14 del 24 de enero del 2023 testigo 7 michael bonilla cardona con cédula 1014 279 968 a través de la fiscalía con la declaración jurada fpj 15 del 24 de enero del 2023 testigo 8 juan manuel montoya torres con cédula 1026 573 7 87 ubicable a través de la fiscalía con la entrevista fpj 14 del 23 de enero del 2023 documentales primero respuesta comunicación oficial gs raya 2023 2023 033 806 sigime voc segundo respuesta documentación migración tercero respuesta oficio gs raya 2023 raya 036 253 raya antecedentes del señor john nelson polos elementos materiales probatorios y vivencia física pendientes pendientes investigador adscrito al grupo de informática forense si jime voc frente a la extracción de información portátil marca macbook ipad 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 marca apple dos celulares marca iphone tres usb un disco duro otera marca wd wd y otros elementos incautados a john polos segundo profesional forense que actúe en calidad de testigo del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses uno informe pericial de genética forense cotejo entre los hallazgos biológicos células epiteliales y evidencia traza y cumplimiento y resultado de la orden 17 de marzo del 2023 toma de muestra biológica que eventualmente se realiza John Nelson Paulus señorías es en el anexo probatorio muchas gracias bien entonces a través del señor doctor preguntarle obviamente a John Nelson Paulus si requiere alguna aclaración si quiere hacer alguna observación respecto al descubrimiento probatorio que ha hecho fiscalía que pudo entender todo lo que se tradujo señor defensor igualmente señoría si hacerle una solicitud respecto al artículo 344 frente a un descubrimiento del elemento material probatorio si me concede el uso de la palabra señoría para vamos ordenadamente respecto al descubrimiento probatorio que ha hecho el señor fiscal alguna observación aclaración al respecto no no señoría frente a lo indicado no entonces vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia dentro de los tres días siguientes a la realización de esta audiencia fiscalía tiene un deber legal y constitucional hacerle entrega real y material al señor defensor de los elementos materiales y evidencias físicas o información legalmente obtenida que pretende hacer valer en juicio oral y público para cuyo efecto hay dos modalidades una a través del correo electrónico y la otra en la oficina donde atiende el señor fiscal y quisiéramos actualizar esos datos señor fiscal cuál es su lugar de oficina gracias señoría mi ubicación es el antiguo edificio DAS parra 28 número 18 64 piso cuatro y medio fiscalía 71 especializada juicios mi correo electrónico es santiago punto vasques b de betancur arra fiscalía punto punto ceo señoría de una vez indico que al terminar esta audiencia todas las partes pueden acudir a mi oficina y les haré entrega tanto digital es decir en un link los videos como el proceso a su vez si requieren confrontar con el expediente físico está a disposición también para que una vez se deshago la entrega de los elementos señor defensor tiene su correo actualizado tiene una dirección en la cual deba conocer el señor fiscal y igualmente la víctima del ministerio público gracias señoría si el correo electrónico ya con el lente fiscal tanto el de él como el mío ya nos hemos cruzado varias peticiones y unas respuestas entonces el correo electrónico está bien la oficina de la carrera séptima número con calle 24 edificio 724 oficina 705 del centro de la ciudad de Bogotá señorías igualmente la de víctimas si tiene alguna dirección o correo electrónico nuevo que le va a saber el señor fiscal haría de manera igual a lo manifestado por la defensa esta representación de víctimas ya ha hecho comunicación directa con el fiscal sin embargo recuerdo perfectos de remisión mi correo es lina arroba miguelangeldelrio punto com y info arroba miguelangeldelrio punto com igualmente el ministerio público gracias su señoría a los efectos correspondientes mi correo electrónico es aa sánchez es decir doblea sánchez arroba procuraduría punto go punto co mi teléfono de contacto trescientos cinco noventa y seis cincuenta y seis noventa y uno y estoy ubicada en las oficinas de la procuraduría ubicadas en la carrera décima número dieciséis ochenta y dos piso sexto gracias su señoría a continuación le consejo la palabra al señor demisor muchas gracias señoría por favor el traductor si voy muy rápido me lo haga saber muchas gracias su señoría por el uso de la palabra si su señoría invocando lo indicado por la corte suprema de justicia en decisión del dieciséis de febrero del año anterior ap cuatro cuarenta y nueve dos mil veintidós radicado sesenta mil cuatrocientos treinta y tres magistrado ponente diego eugenio corredor pues ordena a la fiscalía realizar en su totalidad el descubrimiento material probatorio inclusive de los elementos que no va a a presentar en sede de juicio oral invocando esa sentencia a su señoría hay unos elementos que la fiscalía general de la nación pues si bien es cierto no está deber de llevarlos a sede de juicio oral si están deber de correr el traslado en su totalidad como lo ha señalado la corte en dicha decisión así sea por insignificante la información que allí repose en algún elemento material probatorio y esto es su señoría que hay elementos materiales probatorios evidencia física información legalmente obtenida que se ha obtenido no solamente desde el momento de la indagación sino también en la etapa de investigación que en este caso es a partir de los hechos del 22 de enero del año 2023 hay elementos que corrieron traslados en sede de actos urgentes perdón de audiencias concentradas las cuales hasta el momento no han sido corrido por parte de la fiscalía a esta defensa pese que ya lo había hecho en dos oportunidades al fiscal 269 quien había tenido una primera oportunidad seccional de la ciudad de Bogotá y el 59 seccional quienes habían tenido previamente el conocimiento de dicha investigación o indagación señoría bajo esa normatividad entonces perdón esa jurisprudencia indicarle que se corra la totalidad de esos elementos aún así no estén referidos en el escrito de acusación hay unos elementos señoría que no se han corrido traslado en ningún momento en ninguna etapa procesal y que se podría inferir de que de su existencia tampoco tiene plenamente conocimiento de esa existencia pero su señoría de la lógica de los actos necesariamente deben existir hay una declaración de vuelo de fecha 25 de enero del año 2023 esta declaración general de vuelo se hace de un traslado que se hizo de la ciudad de panamá su señoría en el avión en el cual al parecer es de propiedad de la policía nacional se trajo retenido al ciudadano norteamericano john nelson poblos esa declaración general señoría la firma omar daniel avendaño gómez y la ruta es de panamá del aeropuerto marcos a gelabert que acá dejo una constancia su señoría que no es el aeropuerto internacional es otro aeropuerto a la ciudad de bogotá y tiene el sello de migración colombia fecha 25 de enero del 2023 hago esa acotación su señoría porque porque le solicito a la fiscalía general de la nación que a través del mismo pues debe tener cualquier tipo de actuación judicial o administrativa en el cual se coordinó la captura del ciudadano que represento y obviamente es un avión de la policía nacional y falta el traslado o esa declaración su señoría general del vuelo junto con su tripulación de la ciudad de bogotá hacia la ciudad de panamá esto con el fin su señoría de verificar la posible competencia de estos ciudadanos y obviamente en defensa frente a algunas situaciones que acontecieron y que pueden alegarse en sede de juicio oral para la defensa de este ciudadano de otra parte su señoría existen una solicitud que debe hacer esta defensa son todos los documentos y correos electrónicos que se hayan enviado por parte de la fiscalía general de la nación bien sea a través de policía nacional judicial o interpol colombia enviadas a interpol panamá o migración panamá con el fin de realizar esa cooperación internacional con el cual se pudo detener al ciudadano norteamericano john nelson paulus y hacer efectiva una orden de captura ordenada el 25 de enero de la presente anualidad su señoría hay una respuesta dada por parte de migración panamá en el cual señalan que desde hay una respuesta del 24 de enero en el cual indican que en tránsito se encuentra el señor john nelson paulus solamente aparecen digamos la respuesta pero no aparecen los requerimientos realizados por parte de la fiscalía general de la nación indicando el porqué se solicitaba una retención al parecer su señoría desde antes de la existencia de una orden de captura vuelvo a los documentos señoría hago estas precisiones pues de la lógica se entiende que si hay una respuesta debe haber una solicitud y ese elemento no ha sido corrido traslado en ninguna sede del proceso penal que se adelanta de esos documentos y que obviamente podrían ser necesarios para la defensa del ciudadano john nelson paulus señoría hay otra petición y es que en la necropsia que indicó la fiscalía general de la nación realizada a la víctima valentina tres palacios existen unas toma de muestras en las cuales se realizaron al parecer una toma de muestra para unas pruebas toxicológicas algunos frotis que se le realizaron en los en el cuerpo de la víctima los cuales le solicita al ente fiscal no sé si dentro de las mismas indicadas ya en el escrito de acusación como los resultados de pruebas biológicas se encuentran allí también presentes la de toxicología o la de otro tipo de muestras que se realizaron frente a unos frotis anales y vaginales a el cuerpo de valentina tres palacios no obstante su señoría indicarle que todo elemento material probatorio evidencia física información legalmente obtenida a pesar de que la fiscalía no está en la obligación de llevarlos en sede de juicio oral si lo ha dicho esa sentencia su señoría ese auto en el cual está en la obligación de descubrir de descubrir todo elemento o evidencia física o información con el fin de que alguna información allí puede ser útil para la defensa esa es la petición su señoría que le hace formalmente a su despacho para que se le corra traslado al ente fiscal muy amable su señoría bien le corra traslado de esas solicitudes que ha hecho la defensa al señor fiscal gracias señoría lo primero es que frente a la necropsia y la toma de muestras de pruebas toxicológicas bueno no es una prueba en realidad toxicológica es una toma de muestras de frotis y ya se encuentra contenido en el anexo probatorio ya está frente a la declaración general de vuelo y frente a documentos y correos electrónicos enviados por la fiscalía general de la nación lo primero que debe señalar la fiscalía señor juez es que la fiscalía no está obligada a ese descubrimiento primero porque las evidencias que tiene la fiscalía en este proceso no está una declaración general de vuelo porque la declaración general de vuelo hace parte de un trámite administrativo no judicial de cómo llegó el señor John Paulus a Colombia lo que tiene la fiscalía son las pruebas judiciales y frente a los documentos y correos electrónicos enviados por la fiscalía pues el suscrito delegado no los tiene no cuenta con ellos porque el suscrito delegado está a partir de la acusación es decir pues yo solicitaré los mismos a efectos de que se revise pero la fiscalía no está obligado a ello su señoría fíjese cómo en decisión del 24 de agosto del 2022 radicada en el 60.270 la corte de suprema justicia magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios indicó que lo que se descubre son las pruebas y que las órdenes en labores de investigación constituyen actos preparatorios del caso de cada una de las partes y no es necesario descubrirlas no es obligatorio descubrirlas la corte indicó que se descubren son los elementos de prueba incluso ni las ni las órdenes de preparación y aquí no hay una orden de preparación de alguna evidencia lo que se está pidiendo es una declaración de vuelo de cómo en un trámite administrativo se trajo al señor John Nelson Paulus y los documentos y correos electrónicos enviados por la fiscalía relacionados con migración y con Interpol pues eso son escenarios de cómo llega a él y no es el proceso judicial la corte aquí dice que incluso ni las órdenes de investigación se descubren y a renglón y a renglón seguido la corte cita otra sentencia radicado 51 882 del 7 de marzo del 2018 donde la corte precisa las órdenes de actos de investigación y esto no es un acto de investigación pero supongamos que es un acto de investigación no constituyen evidencia del tema de prueba en el juicio oral y no son objeto de descubrimiento sino la obligación legal es suministrar las evidencias que soportan el tema de prueba del juicio oral señoría usted es el presidente de esta diligencia yo la solicitaré pero yo digo la posición de este delegado es no son elementos que constituyan tema de prueba en el juicio oral porque la en un vuelo o documentos de soporte para que el señor John Nelson Paulus llegue a Colombia no está en debate gracias señoría bueno respecto al punto que está estamos dilucidando en este momento hay una solicitud de elementos materiales para todos o alguna información que tiene la fiscalía que no se le ha trasladado al señor profesor y que resulta que la defensa lo requiere para su estrategia defensiva desde luego que esto no lo podemos avizorar desde este primer momento por cuanto existe en una fase posterior que la audiencia preparatoria donde se puede entonces ventilar más a fondo una vez se hayan decantado los elementos materiales probatorios que ha trasladado la fiscalía hacia la defensa puede ser que ya con ese traslado material y efectivo puede haber suplido alguna de las inquietudes que tiene en este momento el señor defensor por el momento entonces pues lo veamos para resolverlo en la audiencia preparatoria no voy a dar una orden preparatoria aquí porque obviamente no conocemos el alcance de esos elementos materiales probatorios y obviamente eso ocurriría ya dentro de la audiencia preparatoria con más conocimiento de los mismos evidentemente por las partes porque el juez no tiene por qué contaminarse conocer desde ya de manera anticipada los elementos materiales probatorios porque eso no es conveniente para un juicio de adversarial el juez conoce ya cuando se incorporan los elementos y se convierten en prueba bien en este momento voy a hacer fecha para audiencia preparatoria si me dispensan un minutico estoy llamando a mi auxiliar para que ya debe haber conseguido la fecha situación que Gracias. 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 En este momento, el despacho va a señalar estas fechas para realizar la audiencia preparatoria de manera concentrada. Los días 18 y 19 de julio y 21. Todas estas fechas todo el día a partir de las 8 de la mañana. ¿Notificado, señor fiscal? Conforme su señoría. Repetimos las fechas 18, 19 y 21 de julio a partir de las 8 de la mañana todo el día. ¿Notificado, señor defensor? Sí, señoría. Las partes quedan notificadas en Estados Unidos. Terminamos esta audiencia siendo las 2 y 4 minutos. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.